Ignacio Bueno deja de dirigir Estelantis Vigo tras cinco años al frente de la planta. Asumirá nuevas funciones en el seno del grupo que serán comunicadas próximamente. Resucede en el cargo de director de la Factoria Viguesa, José Luis Alonso Mosquera. Comenzó su andadura en la planta de Vigo en 1999, ocupando distintos cargos de responsabilidad en las áreas de producción y logística. Se ha decretado la prisión provisional, comunicada y sin fianza de los tres hombres detenidos por atracar un banco en Gran Vía y hacerse con 300.000 euros. Para la mujer arrestada se ha acordado la libertad. Todos ellos están investigados por pertenencia a banda armada y tres robos, uno consumado y dos en grado de tentativa. La Junta ha pedido al gobierno transparencia sobre el nuevo expediente abierto por Bruselas relativo a la prórroga de la concesión de la AP9. Aseguran que Audasa está obteniendo unos beneficios excesivos y los peajes siguen aumentando para los usuarios. En este sentido, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, insistió en que la AP9 tiene que ser gratuita. Y Rencio ha vendido cerca de 22.500 billetes para viajar en los trenes abril que cubren la ruta entre Vigo y Madrid. El nuevo servicio entrará en funcionamiento el próximo 21 de mayo. Permitirá viajar a la capital desde diferentes ciudades de Galicia, entre ellas Vigo. El aeropuerto de Vigo está de fiesta con el 70 aniversario de su apertura. Siete décadas de historia que se podrían resumir en altos y bajos, pero con un constante crecimiento. En 2023 se lograron los mejores datos en los últimos 15 años. El objetivo de Peinador es conseguir a corto plazo superar el techo histórico de 1,5 millones de pasajeros. El estadio de Balaidos albergará el primer partido de la selección gallega en su regreso tras ocho años. Será la sede del partido Galicia-Panamá, que se jugará el próximo 31 de mayo. Celta y Consello de Vigo se pusieron a disposición de la federación para la celebración de este importante acontecimiento para el fútbol gallego.